¿Qué pasó con lo que me prometiste? ¿Qué pasó con lo que dijiste ayer? Me dijiste que ibas a vivir conmigo Y hoy me dices que no sabes qué pasó Está muy bien, no cumpliste tus palabras Está muy bien, lo de anoche ya pasó Y si algún día piensas volver conmigo Lo siento mucho y a tu amor lo quiero yo Ya lo ves, cómo pagas mi cariño No pensaba que te gustaba engañar Eso sí, lo que hiciste tú conmigo Con otro hombre lo tendrás que pagar Está muy bien, no cumpliste tus palabras Está muy bien, lo de anoche ya pasó Y si algún día piensas volver conmigo Lo siento mucho y a tu amor lo quiero yo Y si algún día piensas volver conmigo